Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¡No se entienden! ¡Hay que robarlo todo! ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡No! ¡No, no! ¡No, gente! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. ¡No! Hoy es mi día. ¡No te cases nunca!